Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido a este capítulo especial de Vivir Mejor acerca del coronavirus que le hemos traído en dos partes. Hablaremos acerca de la situación real en el país, de los pasos para la protección y la prevención que se están tomando ante este virus, tanto a nivel nacional como internacional. Para esto vamos a conversar con las doctoras, la doctora María Dolores Pérez Rosales, representante de la OPS OMS en Costa Rica, y la doctora Priscila Herrera García, que es la directora general de salud del Ministerio de Salud de Costa Rica. Veamos. Hola, ya estamos acá listos para iniciar este tema acerca del coronavirus. Muchas gracias a las dos por estar acá con nosotros en Vivir Mejor. Gracias. ¿Cuál sería esta evaluación del riesgo que está en este momento haciendo la OPS para el mundo y Costa Rica y luego ahorita vemos también de parte del Ministerio de Salud? La evaluación del riesgo de la OMS se basa fundamentalmente en tres parámetros. Uno es la probabilidad de propagación del virus, el otro es el impacto que puede tener sobre el ser humano y el otro parámetro es el control o la capacidad que tiene de controlar el virus. En base a esos tres parámetros la OMS ha determinado que China estaría en un alto riesgo y el resto de la región y de los países estarían en muy alto riesgo China y el resto de los países en alto riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos en alto riesgo? Porque si consideramos que hay gran movilidad de turismo, gran movilidad comercial, pues siempre existe el riesgo de que pueda venir un caso importado. Entonces la región y Costa Rica estaría en un riesgo, en una posibilidad de que pudiera venir en cualquier momento, pero no ni en mayor riesgo del resto de las regiones ni del resto de los países. Para poner un poco en perspectiva la cantidad de gente que se mueve allá y el montón de países que están cerca. Así es. En Costa Rica nosotros siempre estamos de la mano de las recomendaciones técnicas que hace la Organización Mundial de la Salud y OPS, que es nuestra oficina regional. Y desde el momento en que se emite esta alerta, nos la comunican por medio del Centro Nacional de Enlace, que es por el Reglamento Sanitario Internacional. Y ya nosotros tenemos definido dentro de nuestro sistema esa activación, donde nosotros subimos esa alerta y empezamos a hacer ese monitoreo y más constante la comunicación con nuestra oficina en OPS. Y igualmente alertamos aquí a nivel nacional a lo que son los proveedores de servicios de salud, en primera instancia nuestros laboratorios, etc. Hasta después de que se emite ya la emergencia sanitaria de interés público e internacional, pues ya nosotros ya habíamos activado de una u otra forma nuestro sistema de gestión de riesgo para poder articular los esfuerzos ya no solo del sector salud, sino también de otros sectores, que se vuelve muy importante a la hora de la respuesta. ¿Qué significa que se diera una alerta internacional? ¿Qué permite esto o qué no permite? Desde el punto de vista de la OMS, cuando se da una emergencia de salud pública de incumbencia o de interés internacional, más que nada se da con la mira a que se trabaje más armónicamente, a que colaboren todos los países, a que haya una coordinación entre los países, a que se dé esta solidaridad que se espera entre un país apoyar y a otro. Y fundamentalmente también para que los países que tienen tecnologías avanzadas puedan investigar en tratamientos, posibles tratamientos, en cómo se está comportando el virus, en posibles vacunas, igualmente la solidaridad, yo siempre digo, de los países que tienen sistemas de salud robustos con los países que tienen sistemas de salud que no son tan robustos, que por supuesto no es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y sobre todo que se trabaje con esta colaboración y este sentido de transparencia y solidaridad a nivel mundial. He leído algunos comentarios que dicen, pero hay que hacer algo porque ya hay una alerta, ¿verdad? Tal vez nos imaginamos que es una alerta internacional, es como si ya todo el mundo estuviera con la infección y no necesariamente es así. Correcto. Yo creo que hay que hacer, como dicen, un llamado a la calma, incluso a los comentarios de qué estamos haciendo. Yo debo decirle que nosotros emitimos una alerta incluso previa o de llamado de atención al Centro de Operaciones de Emergencia antes del 30, ¿verdad? Que fue cuando ya se hace esta declaratoria. Eso quiere decir que ya nosotros estábamos preparados, incluso antes, ante este monitoreo. Entonces, me uno a las palabras de la doctora. Esto para nosotros, esta declaratoria que hace la OMS, es que los sistemas, y actuamos de forma armónica y coordinada en detección temprana, en notificación de casos, podríamos, a nivel de comunidad internacional, hacer una contención de este brote y llamar a la calma, ¿verdad? También, por mucho que circula en redes sociales, sí es importante referirse a los mecanismos oficiales o a los medios oficiales de información a nivel país y a nivel internacional. Y esto es, bueno, lo que escuchamos, que hay protocolo de una cosa, hay protocolo, ¿verdad? Los protocolos son los pasos a seguir. Sí. Aquí hay que rescatar la experiencia que tiene nuestro sistema de salud. Es decir, nosotros no nos estamos preparando hoy por el coronavirus. Esto tiene mucho tiempo de desarrollo. Contamos con un sistema nacional de vigilancia epidemiológica instaurado, donde ya se define cuáles son esas enfermedades de importancia nacional que debemos monitorear, aparejados a lo que viene en el Reglamento Sanitario Internacional, que es ese sistema de vigilancia internacional, y el pivote o la unión viene a ser el Centro Nacional de Enlace, que la coordinación está a cargo del Ministerio de Salud, pero existen otras instituciones del sector que están trabajando. Entonces, hay lineamientos generales. Nosotros tenemos comités técnicos que trabajan para las diferentes enfermedades. Por ejemplo, tenemos el de influenza y otras virosis respiratorias, y en este momento tenemos activo un comité técnico de coronavirus. Por medio de este comité y las recomendaciones del Centro Nacional de Enlace, nosotros hemos elaborado los lineamientos generales de atención, así como lineamientos específicos para grupos que requieren o demandan información. Por ejemplo, centros de trabajo, el sector turismo, embajadas, cancillería, educación, transporte aéreo, transporte terrestre, que es importante que todos colaboremos y sigamos estas recomendaciones para poder cumplir el objetivo, que es estar preparados para esa respuesta. Este tipo de lineamientos son los mismos que se han seguido en otras ocasiones con otros virus o con otras… En el caso del sarampión, me acuerdo también que fue hace el año 2019, 2018, que también hubo una alerta y que hubo unos casos incluso acá en Costa Rica, pero… Nosotros en este momento estamos retomando la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con influenza, ¿verdad?, donde se desarrollaron este tipo de protocolos y por el comportamiento, como es una enfermedad de tipo respiratorio, se acopla muy bien a los protocolos que ya tenemos. Ahora es importante también mencionar que la recomendación de OMS y OPS es el desarrollar planes multiamenaza, es decir, que nos preparemos de forma tal que podamos responder independientemente del tipo de riesgo biológico que estemos tratando y sobre esa línea el país ha venido trabajando. Entonces, el poder reaccionar ante este nuevo virus realmente ha sido rápido en términos de preparativos. Las voy a interrumpir entonces un segundito para hacer nuestra primera pausa en el programa. Sigan con más de Vivir Mejor en nuestro segundo segmento después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de algunos aspectos relacionados con la protección, la prevención y la situación del coronavirus con la doctora Priscila Alvera del Ministerio de Salud y la doctora María Dolores Pérez de la OPS OMS Costa Rica. Quería preguntarles si es posible que se pueda limitar el ingreso de personas al país. Nosotros desde OMS, de OPS, nuestro director general ha sido muy tajante en que no estamos recomendando ningún tipo de restricción en los países para viajes porque no queremos afectar a los países a nivel comercial y a nivel económico. Hay otras muchas medidas que se deben de adoptar, que ya la doctora Herrera conversó anteriormente. Nosotros lo que queremos es que los países tengan unos sistemas de alerta y vigilancia temprana que tengan capacidad de detección de los casos, de detección y de tratamiento del caso, de aislamiento, de poder comunicar a su población qué medidas de higiene tiene que tomar para prevenir el virus, de educar a la población que ha viajado en cómo se tiene que dirigir a los servicios de salud en caso de que se encuentre con algún síntoma respiratorio o de gripe, pero de ninguna manera nosotros como OPS y OMS estamos apoyando la restricción a nivel de viajes. Definitivamente en esa misma línea, pues nosotros en el Ministerio de Salud hemos acogido esta recomendación técnica. Debemos tener claridad de que la situación, tenemos que ir llevándole el pulso, hay que ir analizando, entonces no es una medida que al día de hoy sea viable por las razones que comentaba la doctora Pérez y por el contrario nos hemos abocado más a las medidas de educación, fortalecer hábitos que deberían de ser hábitos en salud que ya estén interiorizados porque no solo nos van a proteger del coronavirus, sino en general de todas las infecciones respiratorias y enfermedades diabéticas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos apostando a este otro tipo de medidas siguiendo precisamente esta recomendación técnica. Con respecto, por ejemplo, al contagio también, digamos, ¿hay alguna probabilidad de que esto se haga una pandemia? Bueno, yo quisiera ahí como OPS o OMS, mire, el coronavirus es un virus, como usted sabe, bueno, existe hace muchísimos años y es un virus que puede causar infecciones en los animales y en las personas, en los seres humanos. Entonces, pues es un virus que puede dar síntomas respiratorios como una gripe, como un resfriado común, a síntomas graves como podría ser el SARS o el MERS, ¿verdad? Pero hasta ahora, en este brote, en este coronavirus de ahora, el nuevo coronavirus, en el de 2019, todos los casos que se han dado han sido a nivel autóctono en China y los que se han dado fuera de China han sido casos importados porque han viajado o bien porque han estado en contacto con una persona que ha viajado y ha contraído el virus. Entonces, una pandemia sería una reproducción del virus de humano a humano rápidamente a nivel de todos los países y si nosotros hemos podido contener el SARS y el MERS que han sido mucho más virulentos que este coronavirus, la OMS tiene muchísima esperanza en que podemos detener y está casi segura que vamos a detener este brote y no va a pasar a más. Lo que pasa es que, claro, tenemos que seguir estudiando y hay todavía mucho por saber sobre este coronavirus. En el sentido de pandemia, hay que estar tranquilo y no ser alarmista. Y no ser alarmista. Al ser un virus nuevo, ¿verdad?, y que surgió así, pues lamentablemente se ha perdido la vida de algunas personas. Que eso, lamentablemente, ¿verdad?, insisto, pasa con otros virus, con otras enfermedades nuevas, mientras se puede llegar a una vacuna, a un medicamento, ¿verdad? Así es. Pero la tasa de mortalidad de este virus es relativamente baja. La mortalidad no llega aproximadamente al 2%. Exacto, al 2%. ¿Verdad? Yo también creo que tenemos que llamar a la calma. Es decir, por ahí, y como buenos ticos decimos que un loco hace 100, ¿verdad? Y esto es un poco lo que ha pasado, porque como ahora tenemos tanto acceso a información y no necesariamente a información clasificada, es decir, esto es oficial, y a nosotros nos cuesta un poco, tal vez, informarnos de fuentes oficiales, no accesamos, nos queda más fácil el Facebook, el Twitter, vemos lo que está pasando en otros países. Entonces, crece una ansiedad. Y si a eso usted le suma que aproximadamente 22 países se han apartado porque los países son soberanos, pero aproximadamente unos 22 países se han apartado, digamos, de estas recomendaciones, de estos lineamientos de OPS y han hecho sus propias restricciones, lo cierto es que el director de OMS lo que instó es, bueno, ustedes son soberanos, simple y sencillamente hay que valorarlo, hay que analizarlo de forma regular, porque esto no puede ser sostenido, ¿verdad? En el mundo en que vivimos, en el mundo globalizado, esto no puede sostenerse. Entonces, de ahí que por lo menos en Costa Rica, nosotros, en el Ministerio de Salud, como sector, incluso como institución, parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, estamos trabajando en que la gente justamente se informe de fuentes oficiales y que nos ayude a difundir, en vez del pánico, las medidas necesarias para hacer la contención, que es justamente lo que como bloque a nivel internacional los países deberíamos de estar trabajando. A propósito de eso, tal vez, si nos pudiera mencionar de una forma un poco más concreta, es las acciones que estamos haciendo en el país, porque, de verdad, a veces, como le decía antes, la gente sí tenemos el protocolo, bueno, pero entonces, ¿verdad? Más o menos, ¿qué es quién coordina con quién? ¿O cuándo empieza? Con mucho gusto. Deberíamos de empezar diciendo que desde el punto de este reglamento sanitario internacional, nosotros ya tenemos planes de contingencia, que esos planes son los pasos que nos dicen cómo vamos a reaccionar ante la notificación de un evento internacional. En este caso, pongamos coronavirus. Si, y pongamos el modo, digamos, que entra por avión. Entonces, si la tripulación detecta a una persona que viene con sintomatología respiratoria, bien le puede preguntar de dónde viene, ¿verdad? Y si está muy sintomático, puede colocarlos en una zona de aislamiento, le coloca una mascarilla y tiene la obligación de avisar al piloto. El piloto tiene que notificar a la torre de control y la torre de control activa el procedimiento o el plan de contingencia. A continuación, tiene que avisar a la autoridad del aeropuerto, quien contacta directamente a 911, a Cruz Roja y a Ministerio de Salud. Una vez que llega el avión al aeropuerto, existen dos salas que están destinadas para eso, salas especiales, incluso con una circulación de aire diferente, hacen que el avión llegue a ese lugar. Primero van a descender el resto de pasajeros, los llevan a esta sala que andamos en una capacidad aproximadamente de unas 400 personas. Posteriormente, hace descenso a la persona que está sintomática respiratoria. Y ahora, a continuación, cuando usted los tiene ahí, Cruz Roja llega a hacer la valoración y hace como una historia un poquito más profunda, orientando a nuestra definición de caso sospechoso. Y además, el Ministerio de Salud debe hacer el levantamiento de las personas que vienen ahí. Y muy importante, el tema de la gente que venía alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? Si no, hay que tomar datos y darles ese seguimiento, porque podrían no desarrollar ningún tipo de síntoma. Podría ser que la persona no sea un sintomático respiratorio que cumpla la definición de casos sospechosos, sino de los normales. Y entonces, si la persona está grave, ¿verdad? O viene con, se traslada de una vez al centro de salud más cercano, que en este caso la coordinación o el plan establece que es el Hospital San Rafael de Alajuela, en el caso de adultos y el Hospital de Niños para los menores de edad. Y al resto de pacientes, o perdón, de personas, se les brinda la información para que en caso de acudan al centro de salud más cercano. Que esa es un poco la idea. Cuando uno ya lo ve, esta información está por todo el aeropuerto. Ya incluso las personas de inmigración, los oficiales están entregando los volantes para que sepan a dónde acudir. Entonces, eso es un... Cada institución, todas estas instituciones ya están articuladas. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Vamos a seguir conversando más de lo que se está trabajando de protección y de prevención. Los esperamos en nuestro último segmento en Vivir Mejor. Ya regresamos. Gracias. Gracias por seguir en compañía de nosotros en Vivir Mejor, conversando acerca de este tema del coronavirus. Quería hablar un poquito acerca de este apoyo que ha dado la OPS a todo este proceso también, digamos, acá en Costa Rica. Hemos estado apoyando desde el comienzo porque Costa Rica siempre ha estado siguiendo los lineamientos que se han dado por la OMS y se han atendido a los lineamientos. Han hecho un trabajo súper intensivo. Nosotros le hemos hecho un acompañamiento súper de cerca y lo que hemos apoyado fundamentalmente es que el país tenga esas capacidades básicas que dice el reglamento sanitario y que la doctora Herrera ya ha estado contando para que pueda hacer frente a cualquier emergencia o desastre de cualquier tipo, ese plan multiamenaza que ella hablaba. Entonces, nos hemos enfocado fundamentalmente en este apoyo. A nivel internacional ha sido un apoyo muy coordinado, un apoyo coordinado entre el nivel global, el nivel regional, nuestras oficinas regionales y los países. Hemos trabajado desde principio de enero súper en conexión unos con otros, aunando recursos y esfuerzos para apoyar en los países fundamentalmente en cómo va el proceso y cómo se mantiene la evolución epidemiológica del virus, en dar los datos, analizamos los datos de todos los países y los damos a conocer con la máxima transparencia posible. Igualmente, estamos apoyando a los países en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, de los sistemas de salud, para que puedan responder a este tipo de emergencias. Estamos apoyando al personal de salud, dándole herramientas para que puedan detectar el caso tempranamente, para que puedan aislarlo y para que sepan cómo manejar el caso, como dijo la doctora Herrera. Apoyamos a nivel mundial, igualmente a los laboratorios. Eso es muy importante. La red de laboratorios, por supuesto. Que todos los laboratorios, o sea, todos los países tengan un laboratorio que sea capaz de diagnosticar el coronavirus, este nuevo coronavirus. En este caso, nosotros, perdón, en Costa Rica, ¿dónde se haría, digamos? Nuestra red de laboratorios de referencia sería CDC. Entonces, nosotros tenemos ya esa coordinación, la tiene INCIENSA, por medio del Centro Nacional de Enlace, este, se reporta al CDC las muestras, ¿verdad? ¿El CDC está en Estados Unidos? Sí, correcto. La confirmatoria, para confirmatoria. Para confirmar. Y nacionales, perdón, doctora, serían acá, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente. Sí, sí. Pero en general, digamos, ustedes sí ven que Costa Rica estaría, digamos, como preparado para atender, digamos, unos primeros casos. Si fuera, ¿verdad? Ojalá que no, pero... Sí, Costa Rica tiene un sistema de salud muy fuerte dentro de la región y un sistema de vigilancia muy fuerte. Entonces, además, Costa Rica es muy proactivo a todos los lineamientos que da la OMS. Y, bueno, dentro de la región, podríamos decir que es uno de los países de Latinoamérica con mayor preparación. Sí. Nosotros, yo insisto, esto no es una cuestión nueva para nosotros. Nosotros trabajamos desde el punto de vista de gestión de riesgo, los preparativos y respuesta para este tipo de eventos. Nuevo, el coronavirus. Pero la preparación lleva su tiempo. Y quiero también recalcar que el Ministerio de Salud, en conjunto con las otras instituciones del sector, Caja Costarricense de Seguro Social, el sector privado, por ejemplo, en atención, porque podrían entrar por ahí, la atención extrahospitalaria con Cruz Roja, Inciensa, en fin, Senasa. Por ejemplo, tenemos una coordinación y hemos activado lo que se llama la Mesa Operativa de Salud, Agua y Saneamiento, que está informando permanentemente al Centro de Operaciones de Emergencia del país, como lo estipula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, son una serie de mecanismos de articulación que en este momento nosotros tenemos activos y que eso nos permite estar preparados, porque no podemos pensar que esto no nos va a pasar. No, tenemos que pensar que nos va a pasar y que tenemos que poder responder. Y como lo decía la doctora Pérez, nuestro sistema de salud es fuerte, es robusto en estos temas, es proactivo. Y bueno, estamos trabajando para justamente poder reaccionar oportunamente. Y a propósito de eso, entonces también estaba pensando la importancia de la prevención, ¿verdad? Que por un lado genial, digamos, que estén ustedes ahí como listos por si algo pasa, pero también está el papel de todos y cada uno de nosotros en casa de también ayudarnos a nosotros mismos en la prevención y de seguir los, también los pasos, los alineamientos de higiene. De higiene personal. Sí. Y en caso de que viaje, también las medidas que la persona que va a viajar tiene que tomar preventivas para... Y eso debería ser siempre. Exactamente. No solo por el coronavirus. Siempre que uno va a viajar, así como siempre debe lavarse las manos con técnicas y tos y estornudos, etcétera, también es una excelente costumbre averiguar si yo voy a viajar, cuáles son los requerimientos de salud del viajero que se están solicitando, porque en algunos lugares hay vacunación, en este caso, ¿verdad? El tema de evitar concentraciones masivas que mercados, etcétera. Entonces, sí es una buena costumbre. Estamos en el mismo país, ¿verdad? Aunque, como ustedes decían, tenemos un buen sistema de salud en general, pero también, de pronto, una viaja, tal vez es alérgico a algún animal, alguna cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Mejor siempre también tomar... Que todos podamos recordar también que si bien las instituciones están trabajando en estar listas, también nosotros tenemos que ponernos... Claro, imagínese. Hay una persona cerca de usted que usted ve que está tosiendo o que tiene algún síntoma respiratorio, pues uno lo que tiene que mandar es guardar la distancia para por lo menos evitar que las gotitas lleguen hasta uno, lavarse las manos, o sea, lo mínimo que uno tiene que hacer para evitar cualquier otra clase de infección. Sí, porque entonces tenía también la duda, digamos, hay estos pasos, estos protocolos, no se pueden activar por activarse, ¿verdad? Es que a veces siento como que las personas esperan que las instituciones hagan algo como ya, pero... Sí, el problema es que relacionan... Si hay una persona que, no sé, que estornudó ya, es que tiene coronavirus, ojalá que esté a la par de, no sé, del supermercado, en verdad, que la pulpería donde hay una persona, entonces ya estornudó porque hemos tenido casos de rumbo, que en verdad es en redes sociales y así lo ponen. Eso no es un caso sospechoso. Entonces es un poquito llamar a la calma. Cuando existan casos sospechosos, el sistema se activa, ¿verdad? Cuando hay incidentes, porque incluso por 911, que esa es la parte que la gente no ve, ingresan incidentes de este tipo que son investigados y son descartados, o sea, no llegan a ser casos sospechosos. Entonces sí hay una labor, tal vez, ahí tras bambalinas, que estamos generando como sector en respuesta justamente a esos temas, ¿verdad? Pues creo que la educación, educación e información, información, educación es un tema fundamental para que la población conozca verdaderamente sus riesgos. Les iba a pedir así que, sin un tiempito así cortito, nos pueden dar como una última recomendación. Pues yo lo que diría, lo primero es, protocolo de todos estornudos, lavado de manos, el tema de educación, eso debe ser un valor, un hábito en salud que no podemos bajar la guardia nunca. Lo segundo, no difundir rumores. Tercero, fuentes oficiales. El Ministerio de Salud tiene la voz oficial a nivel de país para estos temas y estamos en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias. La Caja también tiene su página para información. En fin, fuentes oficiales para no generar pánico, ¿verdad? No generar pánico, sino más bien un llamado a la calma, a la cordura y coadyuvar en lo que es las medidas básicas de salud pública. Sí, de mi parte, igualmente, apoyo el mantener la calma, que Costa Rica es un país que tiene un sistema de salud sólido, que las autoridades de salud están trabajando arduamente y tienen, no voy a decir todo controlado, porque un caso, como dije, por esta globalidad puede llegar en cualquier momento, pero tienen todo el montaje para que si llega algún caso se deteste a tiempo y bueno, y pensar que bueno, que tampoco el coronavirus, la gente que está matando o que está muriendo ahora mismo, son gente ya con una edad que tienen otras patologías subyacentes, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, enfermedades cardiovasculares, o sea, una persona sana que tiene, que contrayera el coronavirus no tendría por qué morir, que no haya esa alarma y que siempre se informen de fuentes fidedignas como son la página del Ministerio de Salud, la página de la OMS, de la OPS y que no haya esa alarma. Bueno, muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros compartiendo ese tema con las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Gracias. Aquí terminamos con la primera parte de este tema del coronavirus. Ojalá la información haya sido de utilidad para usted y su familia. Lo invitamos a que nos vean todos los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 2 de la tarde y que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook o en el correo electrónico. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!